Hola Speedcubers, el día de hoy vamos a realizar una comparación entre los cubos de la misma marca y para esto nos acompaña... Hola Speedcubers, soy Jimena Bazán y es un honor estar el día de hoy aquí con ustedes Junto con ella vamos a realizar esta comparación de los cubos de la marca GAN Empezamos con el Tornado, el GAN 13 Maglet, el GAN 12 Maglet y por último el GAN 11 Y empezamos ahora Bueno chicos el primero cubo que vamos a ver hoy día es el cubo el GAN 11 El GAN 11 M Pro, es la versión más completa Este cubo fue más o menos un paso adelante en lo que viene a ser la tecnología de GAN Ya que presentaba, si no me equivoco, el núcleo magnético En otras palabras, si saco una pieza Podemos ver que en las esquinas y en el core hay unos imanes Que le dan una estabilidad única al cubo a pesar de su gran velocidad Y bueno Jimena, ¿qué tal sientes? ¿Qué nos puedes contar de GAN 11? Bueno la verdad, este cubo fue el primer cubo gama alta que yo tuve Y bueno me ayudó a bajar del subteint Bueno, para empezar, me recuerda obviamente a mis inicios como cubera Y bueno, tiene la típica característica de GAN que es un cubo bastante liviano De hecho creo que pesa 69 gramos a tiempo Y se nota a la hora de girarlo Aparte se nota también la calidad del plástico Está bastante bien, tendría que probar las demás versiones Como para poder decirse que una es mejor que otra Porque lo siento, un muy buen cubo así de primero Sí, no ha perdido su toque a pesar de los años Bueno a mí cuando salió este cubo La verdad que sí me gustó este, bastante Lo que más me gustó fue cuando salió la versión UV Porque la versión original mate normalmente no me gustó tanto Pero esta sí como tenía ya el agarre Cubo no se me iba y podría aprovechar todas sus características buenas al momento de resolver Y bueno ya visto esto vamos a pasar ahora al siguiente Que es el GAN 12 Sí Jimena, ¿y me has tenido un GAN 12? No, la verdad no tenía un GAN 12 Solamente lo había probado una vez antes de este momento Y la verdad sí se nota la diferencia con el GAN 11 ¿Te hubieras cambiado tu GAN 11 a GAN 12 si lo hubieras probado así? La verdad sí, pesa incluso menos que el GAN 11 No es cierto Y el giro es más suave Si es que el GAN 11 por sí tiene un giro bastante suave Este lo tiene aún más Bueno, eso es, si no me equivoco Porque este cubo es el primero junto con el Waylon VWRM si no me equivoco Que salieron casi a la vez En usar el MAKLE Que era, le quitaron los resortes Y les pusieron imanes a todos los centros Para que así el cubo ya sea prácticamente sin fricción Y el giro es que sea aún más rápido y más suave Que cualquier otro cubo que había salido desde entonces en el mercado Aparte se le pusieron LEAP Sí, también salieron muchas, muchas versiones Tanto así que la gente se confundió Pero eso no quita que este sea también un muy buen cubo Y que hasta el día de hoy pueda seguir siendo recomendado Pero ahora ya vamos a pasar al último Y el que se supone el más novedoso de todos Que es el GAN 13 MAKLE El que ha salido el año pasado Compara con los dos que acabas de probar ¿Qué tal es el 13? ¿Ya ha sido así? ¿Se lo compraría? Es un cubo bastante bueno Es que diría que es el mejor cubo que he probado la verdad Más incluso que otros cubos que hemos probado Si bien pesa un poco más que el GAN 12 Me gusta mucho más Aparte el giro no sabría cómo explicarlo Pero no se siente igual el plástico que en el GAN 11 y en el GAN 12 Este lo siento muchísimo mejor Pero lo siento mejor Aparte suena más bonito Debe ser porque la mayor diferencia que tiene este cubo con los otros dos Es que además de que ya tiene el MACLE Y que ya tiene el color magnético Le pusieron en las aristas imanes Que repelen a los imanes del centro Lo que hace que prácticamente toda esta zona que está en el exterior Permanezca siempre cuadrada No importa cómo gires Entonces tú apenas termines un giro El cubo prácticamente siempre está cuadrado Y una vez que te acostumes a esa sensación Prácticamente puedes robar todo lo que quieras sin trabar ¿Ese cubo vuela realmente? A mí en lo personal yo diría que más me gustaba el 12 No sé por qué, nunca me convenció este efecto del 13 Sin embargo como hemos visto este Por ejemplo Timón Kolashinsky Tiene el récord mundial Con un GAN Así que tal vez no sea para mí Pero puede ser para cualquier otro Y si bueno es para Timón Es un cubo de los mejores que hay Y bueno ahora vamos a pasar a algunas soluciones Cada uno va a coger un cubo Y vamos a ver qué tal nos va con ellos de fábrica Tal vez con un poco de spillover No, no, con cuál te quedas Tú quieres el 13, yo no sé Yo quiero el 12 Y el 11 queda de relevo Sorry 11 Pero Hugo Ahora que lo he sentido Está, es hermoso Acaba uno con su cajita Ahora entiendo pero igual está muy caro Compranlo 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 Está muy caro Compranlo Así que compran un GAN 13 Y llevan un spillover de regalo Qué ofertón Para fin, para fin Ya escogimos nuestros cubos Yo he escogido el GAN 12 Maglev Que como dije fue el que más me gustó Y Jiménez lo tuvo obviamente por la caja El GAN 13 Maglev Vamos a ver qué tal nos va Así de fábrica No les hemos echado nada excepto ¿Sp spillover? Claro que sí Y bueno empezamos Y acá Cada uno con su mezcla Ya Un, dos, tres Un poquito de suerte chicos Lo he tenido aquí No lo voy a Como es muy liviano el cubo Se nos va volando Sí, eso es cierto Yo recomendaría ajustarlo un poco Si es que no Tienen mucho control en sus manos Aunque si lo usan Se pueden acostumbrar fácilmente al giro Un, dos, tres Gracias Lo acostumbré Lo acostumbré Lo acostumbré Lo acostumbré Lo acostumbré Pero no ¿Lo preguntan? Como ocho Ocho así de caja No, me parece bastante bien Pero, pero, pero Lo armo Si me lagga el cerebro Un poquito de lag Cerro de querer moverlo No me respondieron los de Estos ¿Cuánto fue un minuto? El mejor cubo para ser Subo un minuto Es que le falta speedlugger Le falta speedlugger Por eso El mejor cubo para ser y bueno chicos este como han visto a mi me fue bastante bien colocándose de fábrica no le he hecho ningún arreglo una gotita spillover y nada más y he hecho creo que el mejor ABG que me ha salido en video así que 100% recomendable sin embargo si tienen el efectivo y quieren probar probablemente el mejor cubo del mercado y el que usa timón con la chiski también el gantres es una muy buena acción ¿qué tal te fue a ti Jimeno? a mi la verdad no me fue muy bien pero ha sido culpa mía porque el cubo me ha encantado la verdad es un cubo muy bueno y se ve muy bonito míralo brilla es hermoso es que es hermoso es que es el UV ¿no? le da ese toque que lo hace parecer de mi mayor calidad así que definitivamente estoy muy contenta con lo que he sentido en este gantres es un cubo vuela 10 de 10 así que bueno chicos como han podido ver oye el GAN11 el GAN11 si ha sido una buena opción sin embargo yo más les recomiendo el 12 o el 13 ya que son los que mejor se desempeñan en la hora de resolver pero obviamente también depende de la capacidad adquisitiva de cada uno ¿no? Jimena ya se va a quedar con el GAN13 adiós a su otro mate la verdad yo después de usar este cubo también estoy pensando en cambiarme un GAN pero bueno ya veremos eso ha sido todo por el video espero que les haya gustado y Jimena tiene un aduncio más no se olviden que por la compra de no se olviden que por la compra de un GAN13 van a obtener un Speed Lure claro que sí el mejor lubricante de todos totalmente gratis y aparte de eso una foto conmigo si es que la encuentran ¿no? si que me encuentran y nos vemos en el siguiente video hasta luego